me ha besado bello si no me ha besado bello si hola hola me ha besado bello si hola Hola a todo el mundo en YouTube Y sí, esta es mi amiga Diana Sí Y bueno, este es un tag Que me etiquetó Michelle de mi vida en libros Hace bastante tiempo Y el cual he hecho dos veces Pero como Diana dijo, pues quiero hacer un video Pues nos tocó hacer otra vez el tag Así que Vamos a responder las dos las preguntas Son 14 Bueno, 15 Originalmente era un tag En que me había etiquetado Michelle Como ya les dije, pero ella Traía otras preguntas, así que Las mezclamos Que en general es el mismo tag Así que pues vamos a empezar Bueno, pues entonces estas son las 15 preguntas En las que consiste el tag Y vamos a empezar Diana dice una, yo digo otra y así vamos contestando Diana, de hablar en Whatsapp Sí, yo empiezo Entonces la primera pregunta es Harry Potter o Capúsculo Es usted Harry Potter, obviamente Ella quiere que yo decida por uno Y el tag se supone que decida por uno solo Pero no quiero porque no veo Porque los vamos a comparar Si son cosas muy distintas Pero Sí Entonces Vale, sí, Harry Potter Ya lo dije Contento Todo el mundo Me tocó Sigo yo Sí Tapadura o tapa blanda Dura Tapadura Yo digo que los tapablandas son muy prácticos Pero es que los tapadura tienen una adhesión muy bonita Y son perfectos Y son más fáciles de que no se dañen Entonces Y traen porrito Algunos Sí Entonces sí Tapadura Tresa pregunta Mundo de fantasía o realidad Fantasía Toda la vida Realmente la mayoría de mis libros son No, también estos mis libros son fantasía Sí Pues tengo otros Pero sí, fantasía Sí, ¿qué? Presado o comprado Algo de foto Uno Dos Tres Ya le he comprado Bueno, ok Sí, ella compra Yo compro Pero nos prestamos los libros Cuando De hecho Yo le regalé un libro Que no se ha leído ¿Cuál? Hollywood Ay, sí Chitita Sí, no me lo he leído Pero es que no Ha tenido Sí De hecho Yo solo lo realé en diciembre del año pasado No, realmente fue el De enero Yo lo compré en diciembre Pero llegué en enero acá Entonces me lo doy en enero Ay, pero no sé Pero no lo he leído Bueno Como tampoco el de J.K. Broly Pero no, es que es un libro Ok, gracias por recordarle a Wild Que no me lo he leído De nada Sigamos El punto es que yo le presto libros A ella y a ella me los presto a mí Cuando ambas los necesitamos Ajá Pero preferimos que Cada una compre sus libros Porque sí Porque yo le añe uno Y no me lo he pagado Desde hace como ¿Cuánto? Llevamos por tres años No, dos años Ok, la cuarta pregunta es ¿Librería o online? Librería Sí, mil pesos en librería No es como ir Y tirarnos al piso Bueno, no Pero ir por todos lados Y que ya nos conozcan En las dos librerías A las que vamos Únicas Sí Pues que en las que encontramos Y en las únicas que hay Pero bueno, sí Eso Aunque yo he comprado A varias veces online Porque que no llegan los libros Sí Sí ¿Un libro, trilogía o saga? Yo dije que es muy difícil Escoger solo Un coso de estos Porque Uno se encuentra con un libro Y es como Ok, me voy a leer el libro Y después descubre que es una trilogía Y después descubre que es una saga Y es como Ya toca terminarlos Entonces sí ¿Como cuál? ¿Como qué? ¿Cuál? Descubre Ah, vampir No, vampir no realmente Pero pensamos que era solo uno Y después salió el otro Bueno, pues sí Eso Entonces no sabemos O que por lo menos yo encuentro un libro Que no sé que son seis Y me lo leo Y me gusta Y sé que tengo que terminarlo Así que realmente no escojo algo Tal vez sería una trilogía Que no son tan largos Y pues A veces un libro no alcanza A contar todo Lo que necesita ser contado Sí Puede ser Pero me gusta más un libro Sí Porque no hay más que comprar No, o sea Eso de tener que esperar A que salga el otro Que salga el otro Que salga el otro Cuando nos pasó con Trilogía Esto no lo voy a editar No lo voy a editar Diana ha dicho lo que ha dicho Y punto Sí Como lo que nos pasó con 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 Este Beca Flix Patrick Con Hush Hush Crescendo Y esos que Finales Nos leí dos Nos leímos los primeros dos En dos días Y nos tocó esperar como un año Que salieran los otros Y así Sí Realmente es mejor Ya buscar una trilogía Una saga cuando está terminada Y ahorrarse todo el drama Y esperar un libro O que salga en inglés Y no en español Y esperar que algún foro lo traduzca Como yo que me quedé a la mitad De dar DVD Que nunca encontré Nos quedamos Porque nunca Pero yo empecé a leer el segundo Y me quedé a la mitad Y bueno El siguiente es Romance o acción 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 Hay libros buenos de romance Pero no para dominar La verdad Es uno que otro Y es mejor eso de Igual en la acción Siempre habrá inscribido Como el protagonista Que se enamora O el protagonista O el triángulo amoroso Que es lo peor Pero bueno El triángulo amoroso Del amigo que se enamora de ella Y que consiguió Bueno Así Y es frustrante Bueno Así que Tomar el sol O colocarse en la cama Invernal Me robo la palabra Porque la digo Integral Pero si Mi papá dice Que yo soy un qué Un gnomo No Un ¿Topo? No Un Ay se me fue la palabra Un Ay como soy Bueno Que no salgo de mi cuarto Y que me la paso encerrada Y sí Pero es mejor eso Aquí Irse a tomar sol Igual aquí No hace mucho calor Y aquí en el playa Sí Así que Mejor en el cuarto Habitación Así que bueno La siguiente ¿Lees reseñas O decías tú? Por lo general Me guío Por lo que yo crea Pero a veces Leo reseñas De los libros Que son sagas Y que sale el segundo Y que no sé Qué va a pasar Entonces leo las reseñas Por si Pasa algo Pero por lo general Me guío Por mi instinto Yo realmente sí Porque mucha gente Dice este libro Es muy bueno Y otra dice Este es muy malo Y si a uno Le va a gustar el libro Y no lo lee Por estas malas opiniones Entonces Es mejor Comprarlo al gusto De uno O a la opinión Que uno crea Que va a tener De él Y ya Pero a veces veo Video reseñas Y vlogs Y todo el cuento Así que eso Pero más a la decisión propia Ya sigue Leer No Libro que te inició En la lectura Crepúsculo De Stephanie Menger Que te ríes Si es verdad A mí me inició Juan Salvador Gaviota ¿De quién? De Richard Patch Eso No sé Cómo se llamaba Entonces me tocó Escribirme Eso fue como En la etapa del colegio Que nos ponían a leer Y yo me sentía obligada Y no leía Y digo Qué púsculo Y cambié mi vida Sí Sí Mientras tanto Yo leía Juan Salvador Gaviota Que si lo buscan en Google Es un libro Con imágenes Que a todo el mundo Le han puesto a leer En el colegio Y esas cosas Y no lo leía yo Ni siquiera Me lo leía mi mamá Así que Sigamos Next El libro Libro que estás leyendo En estos momentos Se llama Lesaz Y es una trilogía Y es de Tiffany Caligaris Que es argentina Yo me estoy leyendo Susurros De Hogwarts No sé Lo que sea Y realmente Es uno de los libros Para este mes de lectura Anaira me puso a leerlo Mientras ella se lee otro Que creo que nunca se los va a leer Pero bueno A mí me tocó leerlo Si en esas estoy Aunque la verdad Es que parece Muy interesante Y Sigamos Un libro que no recomendarías Empiece Bueno No es un libro exactamente Sino una saga Y se llama Lasos de sangre De Amanda Hawking Llegué hasta el cuarto Y no me seguí leyendo más Porque ella dijo Que no iba a escribir El último libro Así que Me decepcioné No es el cinco Y el seis Sí Y yo leí hasta el cuatro Iba a leer el cinco Y me enteré Que ya no iba a escribir el seis Me decepcioné Y nunca más Puedo volver a leer Nada de ella Y nada Yo 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 voy a leer Ah Y tengo el primer libro Que se lo di yo Y que parece que no lo quieren Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Eh A ver Yo voy igual que Amanda Hawking La odio Bueno odio Es que es una Yo me leí de ella La trilogía Trille No Y estaba súper emocionada El primero Porque acá llegan Muchos los libros de ella Todos los libros de ella Llegan a Colombia En serio Y uno tras otro Y tras otro Y no me gustó Porque yo era en el último Porque ¿Cómo me hizo lo que me hizo? ¿La de los trolls? Sí La de los trolls Ella puede decir que Hubo un tiempo que yo veía los libros Y me estantería Es como los odio Ya últimamente Estaba como Ah sí están ahí Yo qué puedo decir Pero sí Realmente no la soporto Por haberme hecho Aunque me estoy leyendo Como ya saben Sirenas Que espero Que no me haga lo mismo Y no me importa Realmente me importa más La historia como tal Que el romance Entre los protagonistas Gracias a ella Eso dejo a ser Un plano Que no importa Pero bueno Tica No sé No sé No sé No sé No sé A ver El siguiente libro ¿Te gustó regalar libros? Sí Realmente me hice un regalo La de la cortina Toma un libro Le regalo un libro Yo le regalo libros de navidad Y cumpleaños Y ese tipo de cosas Ah Yo en cumpleaños le regalo un libro Una torta Yo sí le regalo el libro El de las dos de sangre Sí Pero yo le hice la torta Y dijo que quería torta Por eso le regalo Sí Ya me acuerdo ¿Y qué? Mi nombre me regala libros Y preferimos que nos regale libros Y todo el cuento Sí Preferimos Sí La verdad ¿Por qué gastar plan En respetarse? Next La de catorce es ¿Libros extensos o cortos pero lindos? Yo no entendía lo de libros Lo de lindos La otra era más cortos o largos Ajá Pero ella escogió esta No fue sin querer Bueno en fin La verdad es que yo no me fijo por eso Si son quinientas páginas Ya uno es como Uy son muchas Pero si la historia llama Entonces Uno se ve El de John Kasevatsky ¿Cuál? El psicoanalista Que es muy grande Pero la historia es muy interesante O por lo menos La cúpula que tiene Casi ocho mil páginas No Casi mil páginas Tiene la cúpula Y es una cosa así como Para que uno Con un golpe muera Pero vale la pena Y la historia fue muy buena Entonces no importa realmente El tamaño Sino el contenido del libro Por eso siempre prefiero Un libro a varios libros Sí Y la última pregunta es Quince Menciona un libro que recomiendas Eh Vampir De Carolina Andujan Que es colombiana Entonces Y como ella me quitó A mí la idea Bueno realmente La tuvo primero que yo Yo todavía no sé Qué libro Así que Por el momento Diré que Tres De Tick Decker Es un libro Es un libro muy bueno Muy muy bueno He tratado de hacer la Videoreseña Tres veces Y me quedo sin palabras Porque realmente Aún no sé Qué pensar del libro Sí Es muy 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 bueno Y ya Terminamos Por fin Sí Sí Realmente Este fue todo el tag Bueno Yo hago la lista Sí Entonces le vamos a mandar Saludos Especialmente A las niñas del grupo Que nos querían ver Bueno Ellos ya lo habían visto Pero a mí no me habían visto Y decían que por qué Si vivíamos en la misma ciudad Ahí cerca Por qué no hacíamos un video Juntas Así que Aquí está el video Exacto Entonces la lista es Larga Anairam No voy a en primer lugar Siempre Avi Dai Fabi Lauren Maga Mary Sara Vicky Que es nueva Biz Yvonne Y Jennifer Y Diana Hola Diana Saludos Y yo Aparte del video Que sé que no Que él no tiene que hacer Nada acá Pero si no lo hago Después me regaña Porque siempre me comenta Que nunca lo he nombrado Mauricio Hola Chiquito Ya nos vamos a ver Otra vez en clase Sí ¿Y qué? Ya Sí, realmente Este ha sido todo el tag Creo que saldrán Más bloopers Que video Que video Y comentarios Y respuestas buenas Pero bueno Espero que sea muy corto Y ya saben Si les gustó el video Ayas Y suscríbanse Y sí Están bienvenidos A suscribirse Y a comentar Todo lo que quieran Si me quieren otra vez También pueden comentar Eso también Sí Voy a hacer una lista De todas las personas Que quieran ver a Diana ¿No? Sí Diana Está bien Si alguien quiere contactar Con Diana Acá abajo En la cajita La descripción También tendrá su correo No, su cuenta En Twitter Así que tranquilos Que hablamos de ella Sí Y ya Esto es todo Así que Adiós 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 Adiós